¿La orquesta está lista? Sí, señor. Los músicos están a punto de llegar. Bien. ¿Le han gustado las flores? Sí, sí, son lindas. Esta es una noche importante para mí. Quiero que todo esté perfecto, ¿está bien? No se preocupe, señor Yilmaz. Hola, Incy. No estaré en casa esta noche. Si llamas, no me encontrarás. ¿Qué sucede, doctora? ¿Va a salir a algún lado? Sí, así es. Vaya, qué divertido. Creo que le encanta salir de noche. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decirme con eso? Ay, nada. No es nada. Es sano salir a divertirse. Escucha, creo que Aikuda está ocupada. Nunca está en espera. Así que si algo sucede, habla con ella, ¿está bien? Claro, claro, claro. Usted no se preocupe. Solo diviértase. Te agradezco. Hasta luego. Golpear a un hombre no es suficiente, señor Yilmaz. A Mugyan ya dele un anillo. Hombres. ¡Sanille! ¿Dónde está Gafur, niña? Fue a la fábrica. ¿Quiere que vaya por él? No, no, no es necesario. Ya déjalo. Puedo hacerlo antes de que regrese. Buena suerte. ¿Nena? Nena, ven, acércate. Ven aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Ven. Ven. Ven, vamos. Ven. ¡Gracias! ¿En dónde está esa mujer, Sanille? Yo qué sé, Gafur, yo qué sé. Han pasado muchas horas y aún no regresa. ¿Crees que le pudo haber pasado algo, Sanille? ¡Qué tontería! No digas eso. Pero, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? La señora Juncker es una anciana, se queja constantemente de dolores. No sé, quizás se cayó en algún lado. ¿Qué? Deja de decir tonterías, ¿quieres? ¡Ay, no! ¡Algo le ocurrió! ¡Algo sucedió! ¡Mira eso! ¡Ya me asustaste! No es nada, Jaminé, no es nada. No es nada, querida. Debo hacer algo, Sanille. ¡Ya sé! Le voy a llamar al señor Demir. Sí, es buena idea. Llámale y díselo. Entonces buscaré el número del hotel. Oh, Jaminé, tranquila. Se va a desatar todo un caos. Sí, hola. Está bien. Ya. Ah, ah, señor Demir, le llama a Gafur. ¿Qué quieres ahora? Eh, señor Demir, su madre ha desaparecido. ¿Qué, Gafur? Bueno, señor Demir, antes de desaparecer, ella salió durante el día a pasear con su caballo. ¿Salió en el día? Ajá. ¿Por qué no me llamaste de inmediato? No dejen sola a la abuela, voy en camino. Sí, señor. Ah, pero ¿cómo se supone que le iba a avisar? ¿Qué te dijo, eh? Que ya viene. ¿Eh? ¿Ya viene? Sí. No pasó nada. ¿A dónde vas? Mi madre salió a pasear, no ha regresado. ¿Hacia dónde iba? No lo sé, iré a averiguar. No lo sé. Gracias por ver el video.